fíjate de que quiero decirle algo a china algo de que capturé unos mensajes unas fotos y está cerca de cómo se llama pero la explicación que vamos a dar pues china nos va a decir voy a sacar un momento mi teléfono porque aquí lo tengo sí 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 no pues todas las decisiones las tiene que tomar china porque es la que sabe cómo lleva su vida ya saben cómo vive de ahí nadie puede decir por nadie más que es va a ser allá es este tema que vamos a hablar ahorita el de abajo es donde está fuerte y las dos niñas y las 100 el 4 de miro puro niño de la de la y es cierto como el niño que cuidarse que hace como helado dice te voy a leer dos mensajes dice el primero china dice no se te ocurra meter a ese cuate a tu casa ese hombre no es ni para ayudarte a limpiar tu patio y llega a tu casa y luego luego se acuesta y se ve que agarra y se ve que carga una gran huevonada así que china ponte las pilas te leo este o te leo el otro lee el otro ok china por favor cuida a tus hijas y deja ese bueno para nada de cuate respeta a tus hijas no te metas ningún hombre en tu casa vive como tus nenas solas no con el cuate no confíes en él bueno china las personas están diciendo respecto al vídeo que grabamos de donde la china presentó a sus niñas donde la china nos dijo bueno vamos a llevar a las nenas y les voy a enseñar por primera vez la casa entonces china que tenes vos que decir acerca de estos comentarios pues fíjense de que yo también he visto yo ahí en tiktok los comentarios y pues me han escribido varias personas de que mejor siga adelante con mis hijas verdad que me dedique más a mis princesas porque yo he visto en los comentarios de que no esté metiendo pero ni al cuate ni a otro hombre desconocido así como decir va me voy a juntar con una persona y pum llévalo a vivir a mi casa porque este dice de que es peligroso y muchas cosas que han pasado tal vez dicen dicen algunos va ay no dice yo no soy como tal fulano o sea hablan en una que se puedan pasar de abusivos con mis hijas porque son hembras va entonces algunas personas dicen no dice que yo no soy como otro va o cómo vas a pensar eso pero por eso antes se lo dicen a uno va para que uno esté sabido y antes de que pasan las cosas pues los suscriptores le dicen a uno para que uno como dice este al vivo como que pueda pasar y pues ahí gracias a todos los que han comentado va tienen razón de que pues no 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 sé no es bueno meter a cualquier hombre va oíme china razón por eso por eso mira pues por eso aquí por ejemplo yo no estoy diciendo o acusando a alguien por eso vos en este caso algún día vos quisieras regresar con el que fue tu marido tienes que tener tu cuarto tu privacidad porque porque vos vas a estar con el que fue tu marido ojo el tiene una nena con vos en la chinita ok pero la otra no es su hija ajá vaya entonces vos tienes que tener su cuarto para tu nena y aunque fueran sus hijas hay que tener cuidado hay que tener un cuarto para ustedes dos de su privacidad que ustedes van a tener los dos porque porque es feo porque son niñas y ellas van creciendo después de niñas van a ser señoritas y quiera que no tienen que tener su cuarto de privacidad todos necesitan su propio espacio pues si fíjense de que a pesar de yo he visto varios casos en que el propio papá pues se pasa de abusivo con la hija yo pues incluso fue un medio hermano por decirlo así hijo entrenado de mi padrastro del que murió pues decía de que le decía la patoja o la patoja ya estaba grande ya teníamos unos 14 13 años y se agarró el manchete que le sea como tres leña dice que le sea al hombre vamos tres cuando regresaba la patoja venía llorando venía llorando pero dice que la mamá ya sabía pero ella nunca me dio la boca hasta que las personas va a los vecinos decir pues hablaron de que lo que estaba pasando el cabal ese día venía el hombre de trabajar y en una parada los policías lo pararon ahí de una vez lo agarraron miren ya está en la granja pero sí muchas gracias a todos los suscriptores por los comentarios y por los consejos verdad de que no hay que confiar de nadie y como son niñas tienes que cuidar si yo estoy al pendiente ahí yo le digo a mis hijas incluso cuando van a estudiar mis hijas haga alguien que las moleste digan miren miren mis hijos no se van a dejar estar tocando ni que les vayan a tocar aquí ni mucho menos en otro lado yo le digo digo porque así se arreglan las cosas le digo yo porque vos le tienes que brindar la confianza a sus hijas porque imagínate que si no te tienen confianza vos a quien más y vos a la mamá y mira vos tienes que ser de mente abierta con tus nenas y decirle miren mis hijos esto es lo bueno y esto es lo malo o sea hablar de lo bueno y de lo malo o sea ellos ya tienen la mente y van a decir mi mamá me dijo que porque yo me recuerdo una vez que una cierta persona dice que decía mucho cuidado si te tocan el dedo así quedas embarazada y por eso la mujer ni daba la mano entonces si o no escuchaste nada y que así de otra cosa y ahí sí quedó embarazada entonces hay que decir la verdad porque si vos le das el dedo ok no vas a quedar embarazado pero si le hubieran dicho cuidado como es entonces la mujer hubiera dicho aquí sí quedó embarazada pero si doy las manos no quedó embarazada porque hay que hablar para todo explicar bien las cosas y como realmente para todo hay un cierto tiempo de las niñas llegan a una edad donde o sea uno como sea pues hay que yo le digo a mis hijas de mantenimiento a la pequeña a la niña a la pequeñita a la de la que va a cumplir siete años le digo mi hija le digo cuando un patojo o alguien la toque a usted sea aquí usted dígame no sé qué callar y otra cosa no tengan miedo de decirme a mí le digo hablen yo le digo incluso a veces hasta le da pena decir que le duele el estómago o algo le digo que si va a ser me dijo la niña grande de más que como me las tomas mes ya le di desparasitante y ahora pues hace unos días me dijo fíjese mamá como me duele aquí y así me hacen y me despanto porque digo yo tal saber qué será digo yo para estar uno seguro mejor irle hacer un ultrasonido el hijo de la niña pero bueno entonces como ya hemos hablado en los siguientes vídeos no tengan pena que ya el cuate pues ya si llega llega con nosotros y de que ya vos cuate ya a partir de hoy se puede decir oye no tenés nada 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 que ir a buscar con la china si la china quiere algo que vuelve que es un paro pues te lo puedes hacer aquí pero de ir a buscar allá ya no tenés nada pero nada 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 no tenés nada nada perdido pero nada entonces para evitar problemas sí porque mira de eso de que lo acusen a uno de cómo se llama o sea sólo son comentarios pero ya no te vayas a para allá suficiente algo que quieras decir ahí vos cuate no parece como está diciendo ahora ya más como ya la china me dijo que va a arreglar las cosas no sé cómo ya no tengo que ir allá ni nada si ya me quiere decirme algo pedirme un favor pues aquí se puede te puede hacer si hombre mucha gente confía desconfía de vos mira como dice ahí el comentario que sólo llegas a acostarte a la cama y como eso sí es cierto cuate sí el cuate ha llegado a acostarte a la cama todo molesto ahora en adelante él ya sabe que lo que pasa es que mira pues cuate yo te voy a decir algo para uno quizás lo que uno está haciendo está bien pero para los ojos de otra persona no es uno como uno no lo está haciendo uno cree que está bien está en lo correcto pero no es un monedita de oro para caerle bien a todos hay personas que les caemos bien hay personas que no pero es que le mande un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que se encuentre pues si eso no es de ir a ratos vengo yo yendo esos comentarios y que me han dicho ten cuidado con tus hijas por el cual y no sólo del cuate sino que de otras personas no crean pues yo no no me confío a cuando yo vivía con con mi marido salió cualquier rato ahí siempre miro a las niñas y porque uno no sólo se va a dormir y ya va uno nunca sabe los pensamientos de las personas a pesar de que yo los años que viví con él yo nunca y nunca nunca vio que que él se pasara de negocio con mi hija o de que mi hija así no él es él con mis hijas es como dicen ni mucho amor ni mucho él es así bien me he calmado van a decir que yo he visto algunos que hay que sentarte aquí hay que yo me he dado cuenta como su forma y todo eso siempre estoy al pendiente y de las patojas también si es bueno estar al pendiente de los niños más máximo de unos niños porque o sea la mentalidad de ellos no es como la mentalidad de una persona adulta entonces hay que estar al pendiente no sólo china sino que todas las personas pues que tengan que tener cuidado como le digo yo también lo he visto es que se han visto muchos casos ya he visto con mis propios ojos de las situaciones que han pasado bueno entonces nosotros nos vamos a retirar y muchas gracias ahí por el consejo hacia chile y por los comentarios los consejos que me han dado también